Dayaram, ¿cómo estás? Hola, Mara, bien, gracias, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, dime un poquito sobre tu nombre, tu canal, y de eso, sobre ti, ¿dónde estás? ¿dónde estás ahorita? Mira, yo, el nombre acá en México lo pronunciamos como se escribe, Silvia Dayaram, y estoy muy cerquita de la capital del país, es decir, muy cerca de México, Tenochtitlán, exactamente a 63 kilómetros de ahí, en la ciudad de Toluca. Toluca es la capital del Estado de México, y es el estado en donde yo vivo. Aquí en la capital, Toluca, cerquita de las faldas de Xinatecatl. Ok. Xinatecatl es el volcán que tenemos aquí, nosotros vivimos prácticamente al pie del volcán. ¿Y ha habido erupciones? No, es un volcán extinguido, extinto, o dormido. Dormido. Pero no podemos cantar victoria de que nunca van a despertar, porque ha habido volcanes que han estado dormidos durante muchísimo tiempo, y de pronto empiezan a hacer erupción. Oh, ok, qué suave. Pero es un volcán muy interesante porque puedes subir en coche, y llegas en coche hasta las lagunas del volcán. Ok, trata de mantener tu cara frente, porque parece que cuando volteas del lado se hace como un, así no, así, derecho así enfrente. Ajá. Ok. Porque se hace como especie de eco cuando estás volteada. Así exactamente está bien. Ok, gracias. Entonces, otra pregunta es, yo sé que tienes, te dicen doctora, o he visto en tu, que tienes doctora, y dime sobre eso. ¿Eres doctora en medicina? Sí, sí, yo estudié medicina, y me dedico a dar seminarios sobre dislexia. Soy especialista en dislexia. Tengo una maestría en educación, y soy especialista en dislexia. Oh, qué interesante. Y, ¿por qué elegiste esa rama? Es muy interesante esa rama, pero ¿por qué la elegiste? Pues, mira, ahora sí que fueron las aires del destino, no fue algo que yo haya dicho por aquí, me voy a ir. Ajá. Lo que sucede es que yo soy disléxica. Ok. Y, como a mí no me detectaron la dislexia a tiempo, es decir, cuando era pequeñita, yo batallé mucho para estudiar. Mucho, mucho, mucho para estudiar. Yo batallé mucho para aprender a leer y a escribir, me costó demasiado trabajo, y, pues, a mí lo que me ayudó mucho fueron los colores, la plastilina, mis libros de cuentos, porque mi papá leía conmigo todas las noches, me leía un cuento. Mi mamá me leía a veces otro cuento. Entonces, los colores de los cuentos y las historias que me leían, porque yo no, yo no captaba las palabras, yo no entendía lo que querían decir las palabras, pues no, no se quedaban en mí más que lo que escuchaba, lo que podía escuchar. Pasó el tiempo y aprendí con mucho trabajo a leer y a escribir. Yo le tengo mucho cariño a mi maestra de primero de Timaria, que fue quien me enseñó las primeras letras. Y, pues, fue algo muy valioso para mí, porque gracias a ella pude captar las letras aisladas, de manera aislada. Y, pues, eso, quieras que no, se le queda a uno en la memoria, y lo agradece a uno a la larga, con el tiempo. Pero sí, me costó mucho, mucho trabajo aprender a leer y a escribir. Déjame decirte que yo leí por primera vez un texto completo cuando estaba en la secundaria. Pues, sí. Porque fue muy, muy problemático el aprender a leer y leer un párrafo, no digamos un párrafo, leer un renglón primero, después leer un párrafo. Era mucho, muy difícil para mí. Sin embargo, pues, bueno, aprendí a base de soledad, a base de tristezas, a base de burlas de mis compañeritas de la escuela, porque fui a una escuela donde había solamente niñas. Pues, sí, se burlaban, porque yo no podía leer. Y si tú, si ahorita en este momento yo tuviera mi libro de primaria, en donde nos ponían a leer, tú podrías ver unos cinco, tres, cero, porque de plano había veces en que me decían que leyera, yo me paraba con el libro a leer y no podía leer una sola palabra, una sola. ¿Y cómo? Pero, ¿qué ves tú cuando ves las letras? ¿Qué ves que es diferente? No, no alcanzas tú a entender qué significa cada palabra. No entiendes, no, hay un proceso que se frena entre ver y hablar, hablar el sonido de la palabra. Ahí es en donde radica el problema, desde mi punto de vista, porque hasta la fecha, los científicos que ahora, pues, bueno, yo me cuento entre ellos, que hacemos ciencia respecto a la dislexia, no han podido todavía saber en sí cuál es el problema de la dislexia. Pero desde mi punto de vista como disléxica, eso es lo que yo alcanzo a distinguir y a entender. El proceso entre leer y hablar se frena y no sabes qué es lo que está diciendo este símbolo que tú estás viendo ahí. Por otro lado, hay mucho problema cuando las palabras cambian de lugar las letras y cambian de forma, es decir, se dan la vuelta. Yo hice un cuento, escribí un cuento para niños acerca de los niños disléxicos y yo digo que las letras bailan y que las letras se esconden, juegan a las escondidas y se esconden en otra palabra. Y entonces, a la hora de que tú lees, la palabra dice otra cosa y empieza uno a inventar muchas palabras. Eso es muy característico de los niños disléxicos. Pero de verdad, créeme, para nosotros las palabras bailan, las letras bailan y cambian de lugar. Hacen travesuras, como yo les digo, y se van a otro lugar, se van a otro sitio. Bueno, pero entonces para haber agarrado un título de doctor con ese problema, eso es cosa increíble, extraordinaria. Mira, hay gente muy talentosa, mucho, muy talentosa, que es disléxica. Entre ellos, una persona que yo toda mi infancia adoré y a quien admiro hasta la fecha es Walt Disney. Walt Disney era disléxico. Y ve el éxito que ha tenido a través de la historia y él fue un hacedor de su propia vida a pesar de la disléxia. Y cómo superó la disléxia a él con los dibujos animados, con los colores y con todos los personajes que fueron creando tanto sus dibujantes como él. Así es. Y a mí, mi infancia estuvo siempre llena de los personajes de Walt Disney. Y fíjate que aquí me hace acordarme de algo. Cuando yo era niña, mi papá me regalaba, me compraba plastilina de colores. Había barritas de plastilina de colores. Y antes de yo distinguir la tercera dimensión como tal, el largo, el ancho y la profundidad de algo, yo no sabía que existía eso. Yo hacía con la plastilina que mi papá me compraba, hacía todos los personajes de Walt Disney. Y jamás los había yo visto en tercera dimensión. ¿Por qué? Porque acá nos llegaban los cuentos. Pues tú sabes que una imagen tiene largo y ancho, pero no tiene profundidad. Ajá. Sin embargo, yo las hacía. Yo las hacía en tercera dimensión. Hacía al patodón, la hacía a Trigilín, hacía a Mimí. Y llegaban mis tías y se maravillaban de lo bien hecho que estaban mis muñecos de Walt Disney. ¡Qué bien! Todos plastilina de colores. ¡Qué suave! Cuando yo ya crecí, me decías que yo me acuerdo mucho de los personajes que tú hacías. Y eso fue lo que a mí me ayudó a no caer en la drogadicción o a no caer en una depresión profunda, profundísima, y no poder volver a salir de ahí, porque tú como enfermera sabes que los niños disléxicos caen en unas depresiones muy, muy fuertes y a veces se hacen drogadictos o se reúnen con personas muy nocivas, que las arrastran a hacer cosas malas y negativas. En mi caso, yo subliminé mi problema y me convertí en escritora. Como Agatha Christie. Agatha Christie también era disléxica. ¿A poco? Y ella es una gran escritora de novelas policiacas. Sí. Y así te puedo nombrar un sinfín de gente muy sobresaliente que es disléxica. ¡Qué interesante! Además, pues bueno, aparte de ser médico, de tener maestría en educación, de ser especialista en dislexia, soy escultora. Yeah. Eso lo empezaste con los monitos de Disney, entonces. Exactamente. Ahí subió. Ok. Y ahora, pues bueno, soy reconocida aquí en la ciudad. Soy reconocida como escultora. Hago escultura en bronce. Y, pues bueno, he tenido muchas exposiciones de escultura aquí en México. Y mis esculturas se han vendido, hay esculturas mías en Francia, en Nepal, en Italia, en Estados Unidos también. Sí. Mira, y yo quería saber si tenías una que nos pudieras enseñar. Pues tengo una aquí en el estudio. Sí. Es una escultura muy pequeñita, pero aquí te vas a dar cuenta, esta escultura es prácticamente biográfica. Mira. Oh, qué bien hecha. Dale vuelta, dale vuelta para que veamos de todos lados. Sí. Sí. A ver. Sí, porque una escultura tiene que apreciarse. De todos lados, sí. Exacto. En tres dimensiones. En lo largo, en lo ancho y en la profundidad. Sí. Qué bella. Esta escultura se titula Mi Tristeza. Oh, qué bien. Muy bonita. Me encanta. Está muy bonita. Sí, tiene mucho detalle, tiene unas manos muy pequeñas. Sí, se ven muy bien. Se ven las uñas y lo mismo a los pies. Ajá. Está muy detallista a la hora de hacer las esculturas. Me encanta. Gracias, Ana. Está muy bonita. Y luego, este, ¿qué tal de, este, tienes, yo sé que pintas también, ¿no? Sé que eres también. Sí. ¿No tienes alguno por ahí que nos puedas enseñar? No, no tengo nada. Aquí, aquí en el estudio no hay nada. No. Ok. Nada de mis pinturas. Pues, yo me acuerdo que una vez vi una. Déjame ver en lo que hablamos. ¿La tienes ahí o no? No. Quizá, quizá la puedo buscar. Te iba a mostrar que tengo aquí, este, uno de mis libros. Ajá. Esta, esta cortada. Oh, sí, sí. ¿Se parece a la escultura? Sí. Sí, se parece a tu escultura. Se parece a la escultura, exactamente. Ah, qué bien. Es una pintura hecha en temple con yema de huevo y pigmento. Oh, sí, sí he oído que hacen eso. Ajá. Déjame ver si hay o... La capilla sextina está pintada con esta técnica, la capilla sextina. Ajá. Sí, sí, eso es lo que yo he visto. Ajá. Ajá. Los murales de Diego Rivera están hechos con acrílico, es diferente. Ajá. Por esto se hace esta técnica, es con yema de huevo. Ajá. Qué interesante, qué bonito. Pues, este es uno de mis libros, es un diario poético. Ajá. Porque dentro de lo que escribo, escribo en diferentes géneros. Es decir, escribo cuentos para niños. Ajá. Es una poesía. Escribo novela. Escribo haiku, que es un tipo de poesía japonesa. Ajá. Escribo cuento. Ajá. Y, pues, bueno, entre todo eso me muevo. Ajá. 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 David. Sobre la copia, la copia que tengo yo. Ya, y, ah, quería que me dijeras algo sobre las, también, o, ah, sé que escribes canciones también. Ajá. 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 De pronto, de pronto me surge una que otra canción para niños, pero yo no escribo música. Yo invento la letra, le pongo música, pero después se me olvida, porque no sé escribir la música. Y ahí tengo que estar batallando para acordarme de la música que le puse a la canción para niños. No, no, no soy buena en eso, yo no escribo música. Hice dos corridos para el señor presidente, con la música, una del Vox Populi, el Tachun Tachun Tachun, muy conocido para escribir corridos y canciones. Entonces a eso yo le puse, le hice la letra. Y otro corrido que tiene la letra de la Valentina, de los hermanos Saisar. Pero yo no escribo música, eso sí, no se me dan, los instrumentos musicales no se me dan. Se me dan la escultura, la pintura, la literatura, hago grabado también, que me fascina, me fascina el grabado. Tengo muy poco grabado, pero sí me gusta mucho. Y pues nada más, creo que soy artista, porque me muevo entre distintas disciplinas. Pues sí, sí, en realidad sí eres, pero mira, no lo pude ya, no me acuerdo dónde carajos lo guardé. Yo me acordé, yo me acordé cuál es, es la que tenía la acuarela. Sí, esa. ¿No la tienes a la mano? No, no la tengo a la mano. Ok, la voy a poner acá arriba, donde la pueda llevar. También ilustración, con lápiz. En la pintura manejo diferentes técnicas, diferentes materiales. Ajá. Acuarela, óleo, temple, que es el de la yema de huevo, agua y causto también con cera y pigmentos. También esa técnica me gusta mucho. Es peligrosa, peligrosa porque manejas la cera caliente. Y es peligrosa, pero es muy, muy interesante de hacer. Ya la llegué. ¿Ya lo usaste? Sí, la llegué, pero está volteada. A ver, déjame ver si la puedo voltear. Permíteme. Y dentro de la escultura, la escultura la hago primero en cera. Ok, ahí está. Mi fundidor se lleva la pieza en cera y luego me la trae ya hecha en bronce. Ajá. Por el color de la piel que yo le pida, etc. Ajá. Y también hago escultura en barro. Me gusta mucho hacer escultura en barro. Después la llevo aquí a Metepec. Metepec está muy cerca de aquí, a media hora de aquí. Ajá. Metepec es un pueblo que se dedica a hacer cazuelas y ollas y vajillas de barro. Ajá. Entonces llevo mis esculturas de barro ahí a algún horno, me la cocen cuando tienen que hacer una cocina de todo su producto. Meteen mis esculturas de barro y luego ya voy a recogerlas ya con el barro cocido. Ajá. Ya, ya puse aquí, ya puse aquí tu acuarela. Ajá, la, 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 sí, sí salió aquí, va a salir aquí enseguida donde yo estaba, donde estaba mi cara, puse tu acuarela. Ajá. Se llama Florecitas Otomíes. Ella es una, es una indígena otomí. Muy bonita, se mira muy bonita, tiene muy curiosita su cara, tiene muy bonito, tienes, tienes un don para hacerle sus, sus, su, ¿cómo se dice que, que sus? Las facciones. Las facciones, muy delicaditas, se mira muy femenina, muy bonita. Sí, hay unas caras otomíes preciosas. Sí, este, te salió muy bonita, a mí se me hace. Gracias, gracias. Sí, eso, eso es a grandes rasgos lo que hago, y otras muchas cosas, ¿por qué? Porque el gasolino, ¿no nos has dicho del gasolino? Ah, ¿quieres saber de gasolino? Sí. Ah, bueno, te lo, te lo platico de esta manera. La gente que es disléxica es extremadamente creativa. Hoy día, eh, se está queriendo contratar a los disléxicos, porque tenemos una forma de ver las cosas en tres dimensiones. Ajá. Y antes, cuando, cuando la gente decía, pues es que soy disléxico, lo primero que hacían era, hacerle patear tantito, porque... Ya, que no estás bien de la cabeza, o algo así. No es eso, lo que pasa es que nosotros generamos muchas ideas al mismo tiempo, muchas, muchas ideas. Estamos viendo todo en diferentes perspectivas. Ajá. No nada más en plano, como lo ve la gente normal, sino que nosotros lo vemos en tres dimensiones. Todo lo vemos en tres dimensiones. Ajá. Y como ahora, está, está siendo muy valorado en Europa, y están contratando mucho a personas disléxicas, pero esto es últimamente, no creas que es de hace años, esto tendrá apenas un par de años que se está queriendo contratar a las personas disléxicas. Además de que nos movemos mucho dentro de lo lúdico, es decir, dentro del juego. Ajá. Tenemos cosas más amenas, más llevaderas, porque a nosotros nos cuesta mucho trabajo integrarnos en un mundo tan plano. Ajá. No podemos crearnos en un mundo tan plano. Ajá. Gente creativa, que tenga mucho conocimiento de muchas cosas, como por ejemplo, te puedo decir, Steven Spielberg es disléxico. Oh, ¿a poco? Y tú ve la creatividad que tiene Steven Spielberg. Ajá, sí, es cierto. Ajá. Y así te puedo nombrar mucho, muchos, muchas personas que han sobresalido, pero sobre todo en el medio de la creatividad. Es cierto. Sí, es cierto. Y ahora te platico de Gansolino. A ver. Para que yo pueda llegar a los niños disléxicos, les creo personajes, hago personajes para que ellos aprendan a distinguir su mano derecha de la izquierda, porque les cuesta mucho trabajo a los disléxicos. Entonces, creo personajes y entre muchos otros, pues tengo un zorro, tengo un pájaro, tengo un gallo. El zorro, el zorro se llama Toñino, por Antonio Banderas, que hizo la película del zorro. Pero ahora en el canal de Intelectua, como es un canal que habla de lo que hace la Cuarta Transformación y lo que estamos haciendo los ciudadanos para la Cuarta Transformación, pues inventé al personaje Gansolino, que lleva dos palabras. Los Gansolino, que tanto ha hecho resaltar el señor presidente. ¡Me canso ganso! ¡Me canso ganso! ¡Oh, cierto! ¡Oh, cierto! No me lo había puesto junto. Y la palabra gasolina. Acuérdate que la primera acción fuerte contra el crimen organizado fue el huachicol, combatir el huachicol. Sí, sí. Entonces, inventé el personaje Gansolino. Ganso, por me canso ganso, y gasolina también se le unió a la palabra, y por eso se llama Gansolino. Y este es el personaje Gansolino. ¡Ey! Y tú lo hiciste, no lo compraste y ha hecho, ¿verdad? No, yo lo hice, yo lo hice. Así como todos mis personajes que tengo así de muñeco de guante, todos los he creado yo. Yo lo hice. ¡Qué bien hecho! ¡Gracias! ¡De peluchito! Está registrado bajo derechos de autor. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Te avientas, muchachona! ¡Ja, ja! ¡Ay, te está comiendo el pelo! Mira, las personas creativas no pueden estar quietas, no pueden tener la mente quieta. ¡Ajá! Porque yo siempre he dicho que es la medicina contra la camisa de fuerza. Así es. Así es. Así es. Si no tenemos, si no estamos haciendo algo, si no estamos creando algo, ya estaríamos en una casa de loqueros. Oye, y hablando de esto, de las acciones del presidente, ¿tú ya te he visto en las conferencias? ¿Estás? ¿Estás en las conferencias tú? A ver, dinos de eso. Sí, era uno de mis objetivos al crear yo este canal. ¿Te puedo contar mi incursión en YouTube? Sí, sí. Estaría bien rapidito. Sí. Mira, yo, el año pasado, cuando fue la campaña del presidente, yo hice mucho proselitismo a través de WhatsApp. Escribía muchas cosas a través de WhatsApp y se lo enviaba a todos mis contactos. Y una amiga un día me dijo, ¿sabes qué? Deberías de abrir un canal de YouTube para que, pues, digas todo esto que nos dices a nosotros, porque tienes muchas ideas muy buenas y la ciudadanía te puede seguir. Y entonces, pues, yo no entraba mucho a YouTube. Ajá. Y me decía, pues, ¿cómo voy yo a hacer videos y a subirlos de a gratis? ¿Y no me van a pagar? Yo le decía, no, ¿sabes qué? Yo no, yo no voy a hacer eso. No voy a estar gastando mi tiempo en hacer los videos. Y ella me decía, tú, hazlos, hazlos, no te preocupes, tú súbelos. Finalmente estás ayudando a Andrés Manuel y no sé qué. Yo dije, bueno, pues, sí. Lo pensé un tiempo y dije, voy a intentar. Yo no sabía ni cómo entrar a YouTube. Yo no sabía ni cómo hacer un programa de YouTube. Y me busqué un tutorial y así fue como subí mi primer video. Y luego subí otro, y luego otro, y luego otro, y seguí ahí hablando. Y mi amiga me decía, oye, lo haces muy bien. Y, pues, tú síguele, vas bien, y vas bien. Total, que finalmente, prácticamente llegué a los mil suscriptores. Y a mí me mortificaba y yo decía, pero, ¿cómo puedo subir más los suscriptores? No sé cómo. Voy a inventar algo. Y entonces fue cuando inventé a Gansolino. Pero para esto, yo ya tenía haciendo programas todo marzo y una partecita de abril. Porque Gansolino nació el 9 de abril. El 9 de abril yo fui a México a pedir informes, a ver cómo podía yo entrar a la mañanera. Y después de que ya presenté a Gansolino, mi amiga me dice, ya vi que tienes un nuevo personaje, que está muy bien, me gustó tu Gansolino. Y le dije, sí, amiga, pero fíjate que no sube la audiencia. Y entonces me dice, tú no te preocupes, síguele. Y le dije, ya verás cuando te empiece a pagar YouTube. Y le dije, ¿qué? ¿YouTube me va a pagar? Y me dijo, sí, YouTube te va a pagar. Y dije, ¿cómo crees que me va a pagar por estos videos? Dijo, te va a pagar YouTube. De mí te acuerdas. Tú sigue haciendo esto y verás. Llegué a los mil suscriptores, a los dos mil y casi creo que a los cuatro mil. Ajá. Cuando me enteré que podía ya obtener mi ULR. Ajá. Yo no sabía nada de YouTube. Nada. Ajá. No te fijas en mis primeros videos, están bien primitivos. Y si no es por las ayudas que tú me has dado, yo estaría igual de primitiva haciendo mis videos. Ha mejorado un poco, pero pues todavía les falta porque tengo mucho que aprender. Pero esto. No, yo he visto que los haces muy bien. Agarraste la onda bien rápido. Es que esas señoras que tienen ese don de dislexia, nos ganan a las demás. Eso está carajo. No, 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 Bárbara, te avientas. Ya, ya le agarraste la onda bien rápido. Pues espero mejorarlos poco a poco y yo creo que entre las dos vamos a poder hacerlos mejor. Y ya verás que pronto vamos a tener otras cosas dentro de nuestros canales. Y luego, ¿qué iba a decirte sobre los, que te gustan mucho los gatos también? Eres muy amante de los animales, ¿verdad? Sí, me gustan, mira, los disléxicos además tenemos una sensibilidad, yo digo, más allá del huevo tibio. Esta frase no es mía. Huevo tibio. Huevo tibio hace muchos años, pero sí tenemos una sensibilidad muy especial. Tenemos una empatía muy fuerte para las personas que sufren y para los animales. Oye, ¿no seré yo disléxica? No, ¿quién sabe? No, sí, es posible que haya que hacerte una prueba para saber si eres disléxica. No, bueno, no perdí, perdí. Entonces, sí, aparte de las artes, aparte de la creatividad, sí nos relacionamos muy bien con los animales, sobre todo con los animales. Y esa empatía que tenemos por las personas que sufren, por los animales que sufren, es muy característico de los disléxicos. Ah. Y toda mi vida he tenido animales. Esta casa es un zoológico, era un zoológico. Era en el sentido de zoológico por tener animales de todo. Aquí venían los vecinos y me aventaban al patio. Que un gallo, que un gallo, que un ganso, que una gallina, que un perro. Me lo dejaban amarrado en la escala de enfrente. Ha habido camaleones, ratones, gatos, perros. Ay, Dios. Durmiendo juntos. Todos. ¿Sí? Aquí se llevan bien con todos. Y aprenden a llevarse bien. Y luego duermen todos juntos hechos bola. Entonces, he tenido gatos y perros toda mi vida. Pero ahora ya solamente me dedico a los gatos. Y tengo siete gatos. Todos adoptados. Todos rescatados de circunstancias dolorosas. Algunos, otros no tantas. Pero tú sabes que un animalito abandonado siempre tiene circunstancias dolorosas. Sí. Entonces, pues todos han sido rescatados. Y aquí viven felices los siete. Oh, wow. Sí. Bueno, qué bien. Y entonces, hablamos sobre lo de las mañaneras. No, no me dijiste que cómo te fue. Sí. Sí. Entonces, te decía yo la forma en que llegué a YouTube. Ajá. Y cuando empecé a ver que iba Vicente Serrano, yo dije, yo tengo que estar ahí. ¿Cómo voy a hacerle? No sé. Pero yo tengo que estar ahí porque tengo muchas ideas y muchas cosas que proponerle al señor presidente. Y tengo muchas cosas que decirle de lo que siente la población. Entonces, me di a la tarea de hacer mi acreditación. Me rechazaron la primera vez y, este, pues volví a hacer acreditación y volví a insistir y volví a insistir hasta que por fin mi audiencia subió. Y ahora estoy en cuatro mil, en ocho mil cuatrocientos y tantos. Y espero que pronto suba porque, pues, tú sabes que quiere decir mucho el hecho de que tengas mucha audiencia. Y eso va a ayudar que la gente, que la gente se suscriba. Oye, ¿y cómo te ven tus vecinos o te ayudan, te apoyan o cómo te va con ellos? No, aquí la gente en Toluca no apoya a nadie, desafortunadamente. No apoya. No valoran el talento de las personas. No valoran que una persona sea discapacitada y que se le ayude. No valoran el esfuerzo. No, no se valora. Déjame decirte que de mis suscriptores serán unos cinco de aquí de Toluca y unos pocos más del Estado de México. Entonces, no es algo que se valore. ¿Tú crees que es porque ellos creen que estás ganando mucho dinero, te estás haciendo rica ya con esto o qué pasó? No lo sé. Yo no creo que la gente, toda la gente sepa que YouTube te paga, así como yo no sabía que YouTube te pagaba, ¿no? Me enteré, te digo a través de esta amiga y me enteré cuando Vicente Serrano les dijo a los youtubers que no aceptaran pago del gobierno, del gobierno de López Obrador, porque si no se iban a convertir en chayoteros. Sí. Porque además YouTube les paga. Ajá. Entonces, pero eso ya yo me enteré después de cuando mi amiga me dijo. Bueno, entonces, piensa, yo creo que la gente piensa, si es que escuchó a Vicente Serrano, piensan que todos ganamos por igual y eso no es cierto. Eso no es cierto. Tienes que hacer muchos méritos en YouTube para que te empiecen a pagar. Muchos méritos. Sí. Yo he hecho muchos videos, muchas traducciones de los videos de, bueno, de las mañaneras y yo no he recibido ni un 5, ni pues amena cuando lo vaya a recibir. Pero yo lo hago por amor. Yo lo hago por amor a AMLO y a nuestra gente y para que se den cuenta, para que la gente mexicana se dé cuenta de los que están acá. Ah, los americanos también tienen que saber, todos tienen que saber, porque es una manera de vivir, una manera de que se comporte el gobierno que nos ayuda a todos. Y yo quiero compartir. Sí, es una forma de vivir de ahora en adelante, porque estábamos muy mal acostumbrados a muchas cosas muy extrañas que hacían los gobiernos y que no tomaban en cuenta el pueblo. Entonces, pues así como dices tú, yo lo hago por amor, así lo hice yo, así empecé yo, tengo que hacer esto porque la gente tiene que abrir los ojos, tiene que cambiar de mentalidad y tiene que darse cuenta de que nosotros como población también hemos cometido muchos errores. Y los errores han sido dejarnos, dejarnos que los gobiernos nos manipulen como quieren. Pues sí, fíjate que no nomás estamos, están dándose cuenta aquí porque les estoy traduciendo yo, pero yo me di cuenta que en Perú, en España, en otros lugares, en Francia, el señor, como una persona que iba a correr por una posición, vino a hablar con AMLO para agarrar ideas de él, ¿verdad? Entonces el mundo ya está notando, los chinos, los japoneses vienen a tratar de hacer negocio con AMLO porque dicen, este señor no es corrupto, ahora sí podemos hacer negocio. Entonces el mundo se está dando cuenta y es una pena que los americanos y los mexicoamericanos no tenían ni una forma de saberlo aquí en las noticias, en ninguna parte, si no es en YouTube, los que están haciendo estos shows como los que mencionaste. Pero mira, es que se dieron a la tarea en los gobiernos anteriores de malinformar a la población y nos decían cualquier tondería en contra del arreglador. Que nos iba a quitar las casas, que porque era un comunista, que tenía unas ideas iguales a las de Chávez, que tenía esto, o sea, solamente cosas que estaban en la mente de esas personas que no querían un cambio de gobierno, que no querían que el pueblo despertara. Ya. Tan es así que tú te has dado cuenta que el 20% de la población tiene conectividad, tiene conexión a internet, el 20% de la población. Uy, va a ser que era el 75. La tarea de que esto va a cambiar y de que la gente va a tener conectividad, ¿para qué? Para que se enteren, para que ya no los manipulen, para que, como dice el señor presidente, si vienen los opositores en el próximo sexenio, que les cueste trabajo. Eso. Eso es cierto. Una persona informada no tiene por qué ser engañada. Bueno, sí, y otra cosa que me gusta que les está cerrando las puertas con las leyes, para que sí, pues, mira, si nos llega a faltar, o porque cuando va a cambiar el sex, cuando se termina su sexenio, digo, ya, ¿y qué va a pasar después? ¿Verdad? Por eso él tiene que cerrar todas esas puertas de las movidas que tenían, de las entradas, de las sacadas, del saqueo, de todo el robo que hicieron, increíble. Sí, imagínate, los dos, los dos sexenios que le robaron a él, fueron los dos años que más saquearon a México. Exacto, qué horror, ¿verdad? Exacto. Perdona que te interrumpa, síguele. En las noticias, ¿cuántos miles de millones de pesos? Que la estafa maestra, que los paraísos fiscales, que aquí, que allá, millones y millones y millones de pesos, y el pueblo, pobre, pobre. Así es. Entonces, pues, hay que tener a la población informada de todo lo que hicieron antes, para que no volvamos a caer en lo mismo. No, 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 no. Es una vergüenza que una persona en poder esté viviendo en esas condiciones, cuando el pueblo esté en la condición que está, ¿verdad? Y aparte de eso, que luego vi un video, y se me hizo genial del presidente, de que dijo, lo voy a hacer un lugar turístico, para que se den cuenta lo que estaba pasando, ¿verdad? Así les va a quedar muy presente. Si no sabían, fíjense, ¿qué es lo que estaban haciendo con su dinero? Mira qué bonito vivían ellos, en lo que ustedes no tenían ni excusados, ni papel en los excusados, cuando uno va a visitar, tiene uno que pagar por un papelito. ¡Oh, imagínate eso! Sí, es que la riqueza estaba completamente concentrada en los políticos, ladrones. Sí. Nada más en ellos. Y toda la población muriéndose de hambre. Tenemos más de 50 millones de pobres. Oh, my God. O sea, la clase media desapareció, nos convirtieron en pobres a muchos. Sí. Y no se vale. Fíjate que, además, no había trabajo, y hasta la fecha todavía no hay. Y está empezando a caminar el hecho de que puedan encontrar trabajo las personas. ¿Te puedes volver para cámara? Ah, ok, perdón, sí, cierto. Perdón. Entonces, pues la gente todavía, todavía no encuentra trabajo. ¿Por qué? Porque se encargaron de bajarnos la moral y de decir que somos unos buenos para nada. Sí. Cuando eso no es cierto, pues tú sabes que los mexicanos somos extremadamente trabajadores, y aquí la gente se ha dedicado a hacer dos y tres trabajos, igual que en Estados Unidos, porque ya no veíamos la nuestra. No hay, no hay donde, con un trabajo no se la podían hacer. No. La vida, pues, la vida no podían hacer una vida. Ajá. Qué horror, ¿verdad? Pero, mira, lo bueno es que ya cambiamos de gobierno, que tuvimos la buena voluntad. Mira, algo que debemos reconocer es que la tía Tatiana, ¿sí ubicas a la tía Tatiana? No, no sé quién. Bueno, la tía Tatiana, así le decimos acá en México, es la diputada Tatiana Cloutier. Tatiana Cloutier es hija de un político al que todo mundo sabemos que asesinaron. Ok. Pero él era candidata a la presidencia y hubiera hecho un cambio desde entonces. Ok. Pero Tatiana fue la encargada de la propaganda. Ok. Entonces, ella se dio la tarea de meterse a las redes sociales y de hacer llegar la propaganda directamente aquí. Directamente aquí. O al teléfono. Este aparatejo que tenemos todos a la mano, aquí nos llegaba la información. Ya no tenemos que estar viendo la televisión para estar viendo las noticias distorsionadas que nos insuflaba toda la vida. Televisa, que ayer lo dije, es te idiotiza. Es la televisión que te idiotiza. Ya no es televisa, es te idiotiza. Wow. Entonces, gracias a que Tatiana Cloutier se dio la tarea de hacer esto, es que supimos realmente la forma de trabajar de Andrés Manuel. Conocimos el plan de trabajo. Que era lo que yo decía. Yo les decía en mis WhatsApp. A mí que no me hablen los del PRI y que no me hablen los del PAN. Porque no tienen un plan de trabajo. No tienen un proyecto de nación. Y entonces, poco a poco, fuimos conociendo el proyecto de nación que tenía Andrés Manuel. Y nos dimos cuenta de todos los cambios y de todo lo que debería resucitarse para mejorar este país. Gracias a las benditas redes sociales, como lo llama el señor presidente. Andrés Manuel. Así es. Pues mira nomás. Pues muy bien, muy bien, Silvia. No sé si hay alguna otra cosa que quisieras decirnos o crees que ya, este. Ya ha sido muy largo. Sí, puede ser que ya diga, no hombre, ya córtenme. Ya córtenme, ya córtenme. Ándale pues, hasta después, unos abracitos y adiós y pórtate bien allá. Ok, bye. Gracias, Mara. Gracias, te mando un abrazo muy grande. Ok, bye. Como tú dices, allá cuando apuntas para Toluca, no sé para dónde andas. Desde acá, desde el Chinan, Texas. El Chinca, teca, teca, teca. Eso se lo vas a tener que quitar, ¿eh? Eh, no, pues ya, yo no sé picotito que siempre echas. Yo sabía que algo había ahí. Ándale pues, bye. Bueno, te manda un beso, un muégano de besos, Gansolino. Yeah, el ganso anda, anda, anda haciendo su show todo el tiempo. Mira nomás que siempre andas en todo, muchacha. Ándale pues. Es que lo, este, lo extrañan mis seguidores. Ok. Un muégano de besos para todos mis seguidores. Ay, pues eso. Y para los tuyos. Oh, ok. Oh, y luego darle like y suscríbanse porque necesitamos muchos para que nos empiece a pagar YouTube. ¿Verdad? Porque eso de a gratis es mucho trabajo. Yeah, es mucho trabajo. Es mucho estar aquí y dejar de hacer otras cosas. Exactamente. Bueno, a mí, pues, me encanta, pero de todas maneras, me gustaría que me dieran una lana. Claro, tú sabes que como mujeres siempre tenemos cosas que hacer. Eso sí. Es como los hombres, como yo le digo a mis amigos. Si yo soy hombre, yo me pongo una cachucha en la cabeza, no me importa que no me bañen, no me importa que me pongo una buena camisa o no, y me planto enfrente de la cámara y hago el programa. Pero nosotras no. Nosotras nos tenemos que peinar, que maquillar, que salir muy propias, que combinen los aretes, que combine la blusa con los aretes, que la pulserita, que esto, que el otro. No es lo mismo. No podemos salir con el cabello así, con el almohadazo por acá, cuando se pone su cachucha, eso es más fácil. Y nosotras, ¿no? Nosotras nos tenemos que emperifollar para salir. Está buena la idea. Mejor voy a agarrar una cachucha y ¡pam! ¡Zompas! Sí, así te digo, así salen. Sí, así te voy a hacer. Voy a buscarme una cachucha buena. Ándale pues. No, no. No, no. Nosotras tenemos que ponernos el lápiz labial, la chapita, esto, lo otro, y salir. ¿No es cierto? Bueno, sí es cierto. Además, además de todo lo que hacemos en la casa, de que hay que ir al mandado a traer la despensa, de que hay que hacerlo esto, de que hay que hacerlo otro, hay que hacer la comida, hay que hacer la comida, hay que... ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer. No, y no tengo aquí sirvienta que me venga a traer mi comida y todo, tengo que levantarme y hacerlo yo. Así es. Así. Ándale pues. Adiós. Gracias, Mara. Un abrazo. Igual. Gracias, doctorista. Bye. Bye. Bye.